De Avellaneda, el Racing del Coco Basile, antinacional, el campeón de todo, de la Libertadores, de la Copa Intercontinental. Hoy es la recopa, porque uno ha ganado la Supercopa Racing, el otro ha ganado la Libertadores, y hoy se enfrentan aquí en este semivacío Estadio Centenario, porque realmente no hay mucha gente. Aproximadamente la capacidad de este Centenario en un 40%, muchísimas ganas en este plantel de Racing, que hoy sufre ausencias importantes, no está Filión, no está Rubén Paz, no juega Colombati, desde el minuto inicial. Racing juega con Valerio, Vázquez Costa, Fabri Olarán, Acuña, La Madrid, Virela, que reemplaza Colombati, y Norberto Ortega Sánchez, que juega desde el minuto inicial. Nacional juega con Seré, Gómez Rebelés de León y Pinto Saldaña, Ostolasa, Cardacho y Cabrera, Sopi, Oliveira y William Castro, muchos cambios también en Nacional, hay varios de los titulares que no juegan en este Nacional, de los titulares que ganaron la Intercontinental, y aquí están, Racing y Nacional jugando. Toni Gómez, que lo tapara Olivera, que le ganó a La Madrid, lo tocó, y Arpe, que lleva la manito a su pantalón, ahí pasó corriendo el chiquitito, y amonestación para Hugo La Madrid, el rubio volante de Racing, lo tocó de atrás, Cardacho, le hace una cortina para que no llegue a marcarlo, Fabri o Stolasa, Arpe que se enoja, que enojado está Arpe, va a venir el tiro de Castro, y va al arco, cerca, cerca pasó, saque de arco para Racing, y hasta ahora saqué ese queja, que decía que lo agarraban. Vamos a ver la jugada, se pega directamente al arco. La bajó Walter Fernández, se la bajó a Cabrera, William Castro, pasó de largo en la Madrid, sigue Castro, la hizo muy bien, se va Castro, y atención que puede estar el primero, Castro, Castro, Valerio, sensacional el arquero, muy bien, llegó abajo Valerio. Primero atacado, no hay derecho al reclamo, no hubo pelando, el arquero fue a la pelota, fíjense, pasa el hombre entre dos, entra al área, quiere cambiar de pierna, quiere enganchar para afuera, y el arquero que va a la pelota, perfecta, la intención del arquero fue atrapar el balón. La Madrid, antes que de León, Ortega Sánchez, a suelo Larán, dame la ley, dice Larán, Ortega Sánchez, falta, el cardacho contra Viedela, tiro libre para Racing, le va a pegar Walter, Walter Fernández, se le escapó el tiro de esquina para Racing. El arquero estaba pidiendo un hombre más en la barrera, precisamente para que se pusiera de ese lado, del palo de su izquierda, el palo que estaba a su izquierda, y ahí le está reclamando a sus compañeros, tiene razón, se le. En el área, ahí está Medina Bello, al ladito de León, mira el centro de Viedela, cabezazo de la Madrid, saque de arco para Nacional, se elevó bien la Madrid ahí. Ahí está el 23. Ganó Cardacho, Bolívera, Rostofabri, Norberto Ortega Sánchez, Gerakito Gómez, Ostolaza, Cabrera, por la izquierda está Solito Castro, ahí Castro, pasa por atrás, Cabrera, viene el centro, le queda Bolívera, Bolívera, la sacó en la Raya Llarán, y ahí la bajaba Videla, apuro Nacional, se va Castro, lo marca Vázquez, lo tocó, y hay tiro libre para Nacional, en la Raya, la sacó Carlos Olarán, estaba el gol, estaba el primero de Nacional. Ninguna situación de gol clara para Nacional, fíjense. Unos metros antes de la línea, la sacó Carlos Olarán, que venía cerrando bien, Pinto Saldaña, le va a pegar al arco, Pinto Saldaña, rebotó en la cabeza de Vázquez, casi lo mata con ese tiro, qué bien dirigido, aquí va ese envío, otro tiro de esquina, está apurando Nacional, Ernesto. Yo no sé si no estaba en la cabeza de Vázquez, qué pasaba, tiro muy recto, muy violento, iba al ángulo esa pelota, viene el centro, el primer palo, sacó la Madrid, empujada a costas, la chilena, y el saque de arco, para Racing, pasó el susto, respiremos, habían cuatro Ceres, Cachitó más, ahí está bien, apunta Walter Fernández, apunta Medina Bello, Ortega Sánchez, viene el toque, viene el toque, para Medina Bello, tanto preparativo para nada, lateral para Nacional, las cosas que le dice Vázquez al juez de línea, Pinto Saldaña, para el capitán, Hugo de León, lo buscaba Sopi, rebotó a Fabri, Sopi, Sopi, puede ser Sopi, Valerio, grande, grande Valerio, espectacular, la tajada del arquero de Racing, y contragolpe ahora, Videla, pica Medina Bello, sigue Videla, que pasada le tiró de atrás de León, Videla, falta de Cardacho, pero mire, si me quedé con la pelota, no dice Cardacho, pero antes cometió falta, falta que favorece a Racing, le va a pegar Walter Fernández, Walter, pegó en el travesaño, impresionante, el remate de Walter Fernández, casi rompe el travesaño, se salva Nacional, con un fierro, fíjese, zurdazo, tumba, pareció que el arco se movía, a ver otra vez, la madre con Ortega Sánchez, hay que mal Ortega Sánchez, costas, Fonseca, como mete nueve, atención, se va Castro, Castro, centro atrás, gol, Fonseca, gol, de Nacional, gol de Nacional, de Montevideo, Fonseca, los 27, Nacional, 1, Racing 0, no llega a cerrar, y Fonseca que entra solo, tras el centro de la izquierda, le empuja a la Ferencia, la Gómez, toca hacia el medio, Fonseca de derecha, no alcanza a cerrar la Madrid, 1 a 0, va a venir el tiro de Miguel Colombati, a la área, ahí entró Fabri, Fabri, se la sacó justa de León, siempre aparece, increíble, venía el gol de Fabri, se había mandado muy bien, y había saltado bien antes, llevando la marca el Toto Iglesias, hay que recalcarlo eso, va a venir, y del centro de Colombati, para Medina Bello, Medina Bello, se dio vuelta, de León, Pinto Saldaña, excelente ese número 5, me viene Pinto Saldaña, de largo tranco, Pico Oliveira, me viene que se fue Pinto Saldaña, Pinto Saldaña, puede ser Pinto Saldaña, se faltó el final, a ese número 5, porque la hizo todas bien, una pierna, una pierna, vale 250 mil dólares, River ofrece 250 mil dólares, esto es lo que informa, la prensa uruguaya, el equipo de Nacional, en general, ha ido bien, en todos los sectores, los marcadores de punta, los dos centrales, William Castro, nosotros seguimos, con el fútbol, ya nos estamos despidiendo, el próximo lunes, a las 22, la revancha, de la Supercopa, y el miércoles, a las 22, River independiente, en la Copa de Oro, en Mar del Plata, nada más, ganó Nacional, 1 a 0 en el Centenario, muchas gracias, muy buenas noches.